Música Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También te besé La noche así Noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas Yo pude soñar El mar Nos aludió Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dijo Si en el beso unimos Tu amor y mi amor Música Música El mar El mar Nos aludió Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor Música 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 Música